Hola amigos, ha llegado a mis manos esta caja, Turing Temple, un magnífico juego para crear patrones de pensamiento computacional con palancas mecánicas y canicas. Os lo muestro en este unboxing. Bueno, si abrimos la caja de Turing Temple, veremos que viene un tablero que luego vamos a ver que es en el que se desarrollan todos los patrones, viene desmontado y luego en esta cómoda caja que nos va a servir luego para guardar y recoger todo el material, van a venir las patas que luego montaremos en un próximo vídeo para que veáis cómo queda. Tenemos también un par de elásticos que luego tendremos que montar para accionar las palancas. Vienen dos que son necesarios, luego veremos uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo del tablero. Vienen una serie de paquetes con las canicas que vamos a usar, canicas rojas, también usaremos canicas azules y tenemos unas canicas metálicas que nos van a servir para balancear algunas palancas. Luego las piezas, aquí están las palancas mecánicas que nos van a servir para abrir e iniciar cualquier patrón de los que desarrollemos y luego las diferentes palancas, conectores que vamos a trabajar para crear ese patrón de pensamiento computacional con nuestras fichas. Por último, un manual, un manual de instrucciones, un libro de problemas y una caja que viene perfectamente organizada para guardar todas las piezas que tenemos en las diferentes bolsas. Os voy a enseñar el libro de problemas. Aquí vienen las distintas actividades que se pueden ir haciendo. Hay muchas y de muchos niveles y todas a través de una gamificación con la que vamos evolucionando dentro de ellas. Más conectores, más palancas que nos van a servir para, bueno, ya veremos a partir de próximos vídeos, las distintas acciones que pueden realizar las canicas para cumplir los patrones que nos plantean los problemas de nuestro libro de problemas. Y en el próximo vídeo vamos a ver cómo organizar todo este material y cómo montar las piezas para empezar a jugar. Más conectores, más conectores, más conectores, más conectores.